Después de 50 años en la TV, Mirtha Legrand vivió algo insólito al aire. Un invitado la sorprendió con un particular detalle, llevó helado para el postre. ¿Quién tuvo la original idea? El actor y humorista Diego Pérez, que según reveló siempre que va al programa lleva algún regalo para la diva o algo para compartir con los comensales. Como es habitual en los primeros minutos del ciclo, el chef Francisco Sade anunció los platos para cada almuerzo. ¿Está bien? ¿Te gusta el menú? Le preguntó la chiquilla Pérez que conduce un programa de gastronomía en el canal de la ciudad. Sí, riquísimo. Traje helado yo, advirtió el humorista y despertó las carcajadas de todos en la mesa. Sí, ya me contaron, reconoció la conductora. En ese momento, Pérez recordó que tomó la costumbre de asistir con algún aperitivo u obsequio para la anfitriona. Yo no vengo con las manos vacías, siempre le traigo algo a Mirtha, señaló. Claudio, el turco, García lo interrumpió y remató la situación con mucho humor. Yo no sé si le gusta el menú, pero la entrada le gustó seguro porque es el único que se la comió, bromeó el exfutbolista. Uy, qué, botón, botonazo, sentenció Pérez mientras la chiqui no paraba de reírse con el pase de comedia. Uy, qué, botón, botonazo, sentenció Pérez.